El presidente del club deportivo es por victoria de Ica, Jorge Escudero, salió al frente a defender al equipo en la cancha, negando la venta del club al futbolista Paolo Guerrero. Lo que sí le puedo decir es que nosotros no tenemos un contacto directo con Paolo Guerrero, porque más aún el día... La FIFA es clara en su reglamentación, ningún jugador que está en vigencia puede patrocinar o puede tomar un equipo para tratar de sacar o financiar a un equipo determinado. Entonces, yo no creo que Paolo Guerrero, una persona que tiene tanta trayectoria, esté pretendiendo mandar a sus representantes a conversar con nosotros para comprarle victoria. Yo creo que esa es una falsedad grande, que lo único que está alimentando es que traten de frustrar la posibilidad de las conversaciones que tenemos. Les aseguro 100% aquí, como estamos parados acá, nosotros no tenemos ningún compromiso con ninguna persona de venta del Sport Victoria. El Sport Victoria seguirá así, hasta que termine su última situación en Ica. Ica es la sede de Victoria y si negociamos lo primero que ponemos es que no se mueve. En el sector moral y ético, el club en primer lugar, el Sport Victoria no está en venta. El Victoria es un equipo de Ica y muere en Ica, aclaró el dirigente. Y si se mueve, se deshace ese equipo. ¿Una mano negra estaría manejando este asunto? Para mí me parece que hay gente que está interesada en... Miren, ¿sabe qué es lo que voy a decir una cosa? Es que ahorita en estos momentos hay equipos que están interesados, que son dueños de esos equipos congresistas, como el caso de Manucci, el... Manucci Serrato, Serrato de... Serrato de Norte y uno de Mazamari. Gente que está interesada que caigan los equipos en segunda para ocupar el... Es que nuestra condición todavía sigue siendo de invitados. Y como invitados nosotros no podemos negociar categorías, como invitados nosotros no podemos vender al equipo. Entonces, que quede claro, señores, le digo así. Estamos caminando lento pero seguro para tratar de conseguir recursos para que el Victoria siga participando en la segunda procedencia. Explicó que han habido muchos empresarios que han querido comprar el Victoria ofreciendo cuánto quieres, en razón que están buscando nuevos socios para que financien al equipo para la segunda profesional, debido a que el principal sponsor, el ingeniero Ítalo Valle, IBC, contratistas generales, ha establecido que él solo no puede enfrentar la tarea de conducir y financiar al Sport Victoria. Gracias. 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 Gracias.